Soy Temoris Greco y te voy a hablar del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. De las economías grandes de América Latina, la de México es la que siempre crece por debajo de su potencial. La mediocre, la que no cumple las expectativas. Hay muchas explicaciones para eso. Pero todas deben tomar en cuenta que nuestra economía sufre permanentemente por un pesado lastre que nos dejó el gobierno cedillista con la complicidad del PRI y del PAN y que llevaremos a cuestas mucho más allá del fallecimiento de la mayoría de nosotros hasta alrededor del año 2070. Se trata del enorme engaño que entonces llamaron Fobaproa y hoy es el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAF. Llevamos 26 años pagando y nos falta el doble, otro medio ciclo. Ante la crisis de 1995 y la evidencia de que los banqueros mexicanos habían cometido cualquier cantidad de abusos, cómo prestarse dinero unos a otros, el dinero de sus clientes y nunca pagarlo, fraudes masivos, evasión fiscal y otros delitos, se planteó que la solución para evitar mayores problemas era la expropiación de los bancos. Pero a Cedillo y otros tecnócratas como José Ángel Gurría y Guillermo Ortiz se les ocurrió una gran idea mucho más beneficiosa para las élites económicas. Que los mexicanos, a muchos de los cuales les habían desaparecido los ahorros, les habían quitado sus propiedades y los habían dejado sin hogar, pagáramos entre todos las deudas de los banqueros jurídicos. Y que además enfrentáramos los intereses toda la vida. Solo los intereses. Gracias al esquema desarrollado por los cedillistas, todavía ni siquiera hemos empezado a pagar el principal, la deuda propiamente. Y nos dedicamos a regalarles dinero a los bancos pagando intereses. Cada año debemos más. En 1996, al principio de todo esto, debíamos 552 mil millones de pesos. En 2021, ya son 996 mil millones de pesos. Es como hacer el pago mínimo de la tarjeta de crédito. La deuda jamás deja de crecer. A los bancos que nos obligaron a rescatar no les va nada mal. En la mayoría de los casos, sus enriquecidos dueños corruptos los vendieron a bancos extranjeros. Y este año, solamente de enero a mayo de 2021, tuvieron ganancias por 67 mil millones de pesos. Mientras nosotros pagamos de 40 mil a 50 mil millones de pesos cada año de esta deuda eterna. Es un inmenso gasto fijo que impide que nuestros impuestos se apliquen en educación, en salud, en carreteras o en inversiones productivas. Esta es una cuenta pendiente de Ernesto Cedillo con México. Una cuenta por fuera.